Jugaron por lo bajo, a ver en esta Krilanovich se fue encerrando, no lo ahogan bicicleta mediante ese perfil, la busca un compañero sacó la bola para domingo, pégale Nicolar, GOOOOOOOL GOLAZO GOOOOOOOL 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 del Arce, si de Arsenal apareció la experiencia aquí en el viaducto, todos encima de él, para festejar este gran gol del cuadro local, cuando no pasaba nada un zapatazo llegó para abrir el marcador, para adelantar a Arsenal, si, el 5 Nicolás, Mario Domingo, la experiencia en el cuadro del viaducto, dice que aquí, en el julio Humberto Grodona, Arsenal en 45 el primer tiempo, le gana 1 a 0 Deportivo Maipú, pero también gran mérito se lo lleva Juan Krilanovich que se metió con pelota dominada a ver ahora, Trombini remató de derecha el golazo que hizo Mateo Trombini GOOOOOOOL GOOOOOOOL golazo del Arce golazo de Arsenal para cerrar el viaducto para cerrar el partido también, ya está no jueguen más el gol del fin de semana lo tenemos acá le dieron tiempo le dieron espacio le rompió el ángulo al arquero Rehack allí donde están las telarañas puso la bola el número 8 Mateo Trombini a los 22 minutos del complemento anota un golazo y dice que ahora Arsenal le gana 2 a 0 Deportivo Maipú y desde muy lejos un verdadero golazo